Durante casi una década, Floyd Mayweather Jr. ha criticado a Saúl el Canelo Álvarez. Sin embargo, ahora el expugilista lo defendió ante su negativa de pelear frente a David Benavides en las 168 libras. Mayweather le dejó un consejo a David Benavides tras la negativa del Canelo, asegurando que tarde o temprano llegará su momento si se mantiene en el nivel adecuado. Deportes RTQ ¡Suscríbete al canal!